Toma, subnormal Baja con granada LOL Vaya pillada los estamos haciendo, chavo Tenemos más potencia de fuego Cuidado Tenemos más potencia de fuego Hay uno arriba, eh, ojo Esto te lo voy a capturar, fecha Ya he hecho una de las que tú dices No me toca nunca No lo he cubierto ¡Vamos!